Rampa de dos postes altura libre Hantec te permite trabajar con vehículos de dimensiones altas. Cuenta con doble seguro de desbloqueo manual a través de cables de acero, motores disponibles a 110 y 220 volts y adaptadores de levante multiposición para evitar deslizamientos. Además aumenta la estabilidad de vehículos gracias a sus brazos extralargos asimétricos que equilibran el peso del motor y la carrocería del vehículo. Su diseño compacto te ayuda a ahorrar espacio dentro de tu taller. Contamos con refacciones, mantenimiento y soporte técnico. Rampa de dos postes altura libre Hantec. Hantec, innovación automotriz.